Nosotros sí que hemos apostado por el gas porque aparte es sostenible, lo requiere el cliente, es rentable y es más estable. Llevo 10 años trabajando de transporte por carretera. Pues he estado conduciendo gas llevo 6 meses. Y llevando camión llevo sobre 21 o 22 años. Pues sobre unos 6 meses llevo conduciendo el camión de gas. Es una empresa familiar que está constituida desde el 2007. En los orígenes teníamos unos 20 y pocos camiones y 35 o 36 personas trabajando, hasta la actualidad que tenemos 110 vehículos propios y estamos trabajando 215 personas entre personal de conducción y oficinas. Del primer camión que tenemos a gas del 410, ahora mismo hará unos 10 meses que lo tenemos. Es cierto que hemos sido de los primeros en España que hemos tenido el camión 410 de gas y los resultados que hemos tenido han mejorado lo que teníamos hecho, las ideas que teníamos hechas en el papel. Podemos hacer el mismo trabajo que hacíamos hasta ahora con camiones de gas hoy, igual y idéntico. La autonomía es más que suficiente para hacer nacional. Se nota un poco mejor porque el motor va muy suave, no se oye el ruido, no es como el gas hoy, el típico ruido, pero la conducción es la misma. Para repostar el camión de gas, de normal, de normal se repuesta, es bastante rápido. Para aprender a repostar es muy fácil, una vez que alguien lo hace delante de ti y tú ya lo ves, es seguir unos pasos, unas pautas y hacerlo igual y ya está, no hay más. Consumo, el costeo de consumo, se diferencia bastante al de gas. Sigo un ahorro y bueno, de verdad. Gran parte de ellos recibieron la formación de conducción eficiente de Scania. Prueba la tenemos en Barcelona. Empezaron un consumo de 2 kilos a los 100 mayor que el actual. O sea, se redujo en 2 kilos el consumo tras la formación. Cambiar una flota al 50% requiere de mucha inversión. Es cierto que hemos tenido el apoyo de Scania Finance. Cuando ya tenemos claro que Scania ofrece un camión de gas, el 80% de la decisión la tenemos tomada. A los precios de hoy en día y la fiscalidad que tiene el gas, sin lugar a dudas es un camión para nosotros más rentable que el del gas hoy. Entonces está reflejando en la realidad lo que teníamos estudiado en el papel. Es un consumo mejor, unas menores emisiones, por supuesto, y es un camión que nos está resultando rentable.